La Biorruta de las Aves es considerada como el símbolo de los 55 años de provincialización de Napo, por ser un ejemplo de esfuerzo, conciencia y amor en el trabajo por la conservación de nuestro patrimonio natural. Es así que dentro de la programación de festividades se ha establecido el concurso de pintura Biorruta de las Aves. Bueno, el objetivo principal como gobierno provincial es inculcar a los jóvenes, a los niños, a la costumbre de pintar. Concurso que se clasificó en dos categorías, la primera de niños de 8 a 11 años y la segunda de jóvenes de 12 a 18 años. El jurado calificador estuvo compuesto por los licenciados Aníbal Paredes, Efren Orozco y Félix Higuango, profesionales y conocedores del tema, los mismos que calificaron la creatividad, composición técnica y presentación. De la primera categoría tenemos el primer lugar a la niña Melani Cerda, que es de la comunidad Tamiayura. En segundo lugar a la niña Rosaura Chihuango, del Centro Educativo Yaguari. Y en tercer lugar a Doménica Tulcanaza, de la unidad educativa Massimiliano Spiller, que también pertenece a la comunidad turística Ansu San Gerardo. Y en la segunda categoría tenemos como tercer lugar a Pablito Torres, de la unidad educativa San José. En segundo lugar a Milton Villalta Bosques y en primer lugar tenemos a Rosel Hualinga Andy, de la comunidad San Gabriel de Bajo Angota. El conocimiento de la biodiversidad de las aves existentes en nuestra provincia se pudo evidenciar y destacar el valor de las destrezas de los niños y jóvenes participantes. Que incentiva a los jóvenes a expresar su arte y que siga realizando esto en la provincia. Tables, cámaras y teléfonos celulares fueron los premios que se obsequiaron a los ganadores del concurso de pintura, evento que se realizó en el auditorio del gobierno provincial de Napo desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde de lunes 9 de febrero. Ali TV, la televisión pública de Napo.